Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes, bienvenidos. La verdad es que no puedo regresar a esta bonita iglesia con todos ustedes, esperando que muchas veces me guste nuestra música. Pero antes de empezar, yo quisiera escuchar a toda la gente mexicana que esta tarde nos acompañen. ¡Arriba México! Ya que humildemente ganamos ayer 4-1 y nos vamos a orgullar. Si Dios quiere, nos vamos a traer la copa. Nos vamos con esto, compas, compas, todos, todos. Saludos a toda la gente bonita, bueno, saludo de Michoacán, la gente de Jalisco. Bienvenidos, compas. Y dice... Y arriba te calizan tu palo. Porque me da bien vestido y por qué hago en el desmaye. Ya dicen los que me miran que soy narcotraficante. Sigo mi trabajo, vano para salir a pasearme. Tengo gusto de los grandes, me gustan los buenos carros. Me gustan las buenas viejas y hasta montar los caballos. Las veces hay buenos vinos, los toros, a bien local. Me gustan los bailes, me la navego en los santos. Ya que me gustan los caballos. Y andarme la coporreando. Si ahorita me vengo a estar, no ando a no trabajar. Siempre que llego a mi pueblo, llega conmigo la banda. Los canciones y corrientes se abrientan toda mi raza. Se nota bien cuando llego, porque se asma la vallana Así como tengo amigos que me siguen en los mayas En una hermosa familia, que su adorza de brindarte Si a mi hija se te chula, que por siempre te cuida